Todo esto viene con esas declaraciones explosivas de la señora Olona, después de sacar su libro, donde en una de sus declaraciones decía que Iván Espinosa de los Monteros era un obstáculo para la deriva económica de Vox y que por eso se marchó. Vamos a ver el vídeo. La deriva de Vox tenía como gran obstáculo a Iván Espinosa de los Monteros, porque Iván es un obstáculo para la deriva ideológica y empresarial. Se estaba contando que cuando se produce mi salida del partido, Iván se entera por una cajera en un supermercado en Cantabria. Es cuando me llama. ¿Sabes qué le dije? El siguiente eres tú. Pues la pregunta del millón, señor Jara. Iván Espinosa de los Monteros, que yo creo que era un baluarte dentro del partido y una persona a seguir y la que mejor formada estaba dentro de lo que había, ¿se tiene que ir el partido porque era un obstáculo para los intereses económicos o la deriva económica de Vox? Según dice Macarena Luna. ¿O usted qué piensa? Don Jesús, yo creo que todo lo que pasa en Vox a día de hoy también es responsabilidad del señor Espinosa de los Monteros. Lo que pasa es que yo creo que gracias a esa formación que la tiene y seguramente Merced, la que es una persona mejor informada que la media de la cúpula que queda ahí, yo creo que él ha puesto pies en polvorosa. Si antes de que se me caiga la tapia en lo alto, me voy de aquí. Pero todo lo que viene pasando es culpa de media docena de personas, ocho, diez, doce personas, algunos dentro de Vox y otros fuera, ¿no? Como veremos a lo largo de los próximos minutos, ¿no? Pero es así. Entonces, realmente, realmente, el señor Espinosa de los Monteros, con el que en su día me llevaba muy bien y tuve una cosa que yo creé amistad, ya se ve que no, pues con toda esa formación que tiene es, pues, digamos, es copartícipe, corresponsable de todo. Entonces, ¿por qué marcha? Marcha porque en un momento dado el coche oficial, la secretaria, la tarjeta sin límite y los 800.000 pavos que iba a ganar en esta legislatura le parecen poco para lo que se le viene encima. A él y a los que sigan ahí. Señor Montañez, ¿qué opina usted? ¿Se ha ido, Espinosa de los Monteros, porque era un obstáculo para los intereses económicos de Vox? ¿O la deriva económica de Vox? No, vamos a ver, es que, claro, hay dos áreas. Una cosa, si usted me habla de los intereses económicos de Vox, es una cosa. La deriva, la deriva. Claro, cuando me está hablando, cuando hace referencia a lo que dice Macarena, habla de la deriva económica. No, en absoluto. Es más, yo tengo mi opinión, he leído el libro de Macarena, de Cabo Arrabo, y yo creo que Macarena está absolutamente equivocada y coincido con el señor Jara. Es decir, el señor Iván Espinosa de los Monteros, yo creo que decide irse o le invitan amablemente a irse por dos motivos. Uno, porque empieza a ser demasiado incómodo, que esto es lo que sucede con la gente que hemos salido. En un momento dado uno se convierte incómodo. Y la pregunta, la que yo no sé, pero que tampoco hay que ser muy listo para hacérsela, es decir, ¿por qué se convierte incómodo? Tal vez porque empieza a preguntar determinadas cosas bajo esa presión o bajo esa sospecha o bajo las incertidumbres que se podían derivar o generar de todo lo que está sucediendo en torno al partido. Pues muy probablemente sea ese el motivo, pero no en absoluto. Porque además, de hecho, en Vox nunca ha habido una política económica clara y se lo dice alguien que formó parte de aquellas personas que confeccionamos el famoso proyecto económico de 2019. Y por tanto, tanto el señor Rubén Manso, que estaba dirigiendo el equipo, como todas las personas que estábamos alrededor, allí había casi un poquito de todo. Y al final, como casi todo lo que se ha hecho en Vox, ha sido esbozar líneas generales, pero a la hora de profundizar, luego dependía muy mucho del señor Jorge Boussadeh y lo que el señor Jorge Boussadeh decidía. Y le puedo poner un ejemplo. Yo como responsable del área económica y presupuestaria a nivel de todos los parlamentos autonómicos, yo podía opinar desde el punto de vista de conocimiento determinadas cosas, pero luego llegaba cualquier persona de los múltiples becarios que tenía el señor Boussadeh y me decía eso no, bicho. Y por tanto, eso no se aplicaba. Por tanto, vamos a ver, al final aquí, esto, yo creo que hay tres variables importantes, como casi todo en la vida. Creo que hay una de poder, evidentemente, y el señor Jorge Boussadeh acumula mucho poder por la ascendencia que tiene. Dos, hay una parte, evidentemente, económica de dinero que también entiendo que a lo largo de esta noche se hablará. Y una tercera pata, como sucede en todos los poderes fácticos en esta vida, que es el sexo, que evidentemente no creo que esta noche vayamos a entrar en los secretos de Alcova, pero le puedo garantizar que para entender muchas de las cosas que suceden en Vox, alguna habría que preguntársela. ¿A qué se refiere usted los secretos de Alcova? Evidentemente, secretos de Alcova son secretos de Alcova. Es decir, aquí hay ceses, aquí hay promociones de determinadas personas o determinada gente que nada tiene que ver ni tan siquiera con poder, ni tan siquiera económicamente, sino únicamente, por un motivo puramente sexual. Y ahí lo dejo. Y no voy a volver a entrar en el tema, pero como casi todo, en la vida.